110 por ahí, por todo el trabajo que lleva, pero todavía no conozco. No, 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 total, no un rato, porque está saliendo cada 10 que chales por día, y eso no es absolutamente nada. Ella hizo dos perritos. Sí, dos perritos. ¿Y cómo los diseña ella? Con el mismo tejido, con el hilo. ¿Cómo saben el diseño de ellos?